Este fin de semana la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes celebra el Día del Corpus Christi. Uninoticias dialogó con el diácono José Iván Gallego acerca de esta celebración católica. El Corpus Christi es la celebración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene pues para la Iglesia, para nosotros los cristianos, gran importancia y gran realce porque la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, es la fuente y el culmen de toda nuestra fe cristiana. De allí brotan todos los sacramentos y hacia Él también tienden todos los sacramentos. Entonces, por eso decimos que la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda nuestra vida cristiana. De ella nosotros partimos y hacia ella también todos nosotros debemos de llegar como nuestro gran culmen y como nuestra gran celebración de cristianos. La Iglesia Católica tiene varias actividades para lo que será esta celebración. Bueno, en este Día del Corpus Christi, pues principalmente se celebra ese jueves. Y el Corpus Christi es una celebración en la cual nosotros recordamos el día en el cual Jesucristo también nos deja a nosotros la institución de la Eucaristía. Y es un gran día en el año en el cual nosotros honramos y veneramos también y le damos todo el honor y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Para eso, pues la Iglesia entonces, digamos que traslada a la fiesta de este jueves, la traslada al domingo en el cual nosotros le rendimos la gran celebración a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para ello, pues nosotros como Iglesia, particularmente nosotros acá en la Unión, en la parroquia de Nuestra Señora Las Mercedes, estamos pues convocando a toda la población para que nos acompañen después de la Eucaristía de las 12 del día a realizar la procesión en el marco de nuestra plaza con Jesús de Eucaristía. Y allí tendremos pues tres altares alrededor del parque y un cuarto altar lo tendremos también ya en el templo. Son entonces unos altares en los cuales nosotros rendimos nuestra adoración a Jesús e Eucaristía. Este domingo en la plaza del municipio será la congregación donde los feligreses acompañarán al Corpus Christi. Bueno, la cordial invitación para todos para que nos acompañen en este domingo en el cual celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, en esta gran celebración en la cual vamos nosotros a rendirle todo el homenaje a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes, para que recibamos todos los días nosotros y en nuestra comunidad todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Además de ello, tenemos también los jueves eucarísticos en los cuales desde las 2 y 30 de la tarde hasta las 6 y 30 tenemos en exposición a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros vayamos y alabemos a nuestro Señor también para que dialoguemos con Él. Qué bueno que tengamos nosotros estos instantes y estos momentos de encuentro con el Señor en la Eucaristía, nuestra mayor celebración de nosotros. A veces le damos más importancia a las demás celebraciones, a las novenas, a las devociones populares que ciertamente son buenas y también nos acercan a Dios, pero hay veces que no le damos el realce a la gran celebración de la Eucaristía con nuestro Señor Jesucristo en este domingo del Corpus Christi.